Arte al Parque es una actividad que realiza un ciudadano de Andalucía para los más pequeños, veamos de qué se trata. Sí, Arte al Parque es un proyecto, como lo mencionas, que nació hace ocho años, precisamente hoy estamos celebrando estos ocho años de labor aquí en nuestro municipio, en Andalucía. Los otros aniversarios los hemos celebrado en otras poblaciones, pero hoy estamos celebrando, gracias a Dios, ocho años de labor social por muchas partes del Valle del Cauca, de Colombia, en otros departamentos y otras partes fuera del país que hemos tenido la oportunidad de hacer. La parte cultural, sociocultural en las comunidades es muy importante, ¿por qué? Porque podemos lograr que los niños se entretengan aprendiendo, pero más que todo utilicen ese tiempito en cosas positivas. Vamos a dedicarle tiempo a los niños para que no tengamos que corregir al adulto. Es muy importante estos espacios para los niños, la parte cultural, bien sea pintura, teatro, danza, canto, todo lo que tenga que ver con arte y cultura son espacios que se deben apoyar al máximo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a las personas que tienen la facilidad de apoyar estas actividades, porque los niños, desde niños muy chicos, les prestamos atención y podemos así formar un gran adulto y así aportamos para que tengamos una mejor sociedad para todos. Quiero agradecer a las personas que se vincularon a este aniversario, a este aniversario número 8 de Arte al Parque. Hoy ya estamos llegando al feliz término de una actividad más. Ahora en el mes de abril, si Dios quiere, vamos a llevar la actividad a Cali, a una fundación de niños con cáncer. Luego tengo una invitación al municipio de Ulloa, invitada, para que vamos y llevemos estos espacios culturales a esos niños de otras poblaciones. Agradezco a todas las personas, repito, que se vincularon para que esto fuera posible. Agradezco a todas las personas, repito, que se vincularon para que esto fuera posible.